Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá. Escuchan ustedes el programa mundial La Voz de la Esperanza, que proclama un mensaje cristiano de paz, de seguridad y de amor. Cristo muy pronto vendrá. Bienvenidos al programa mundial La Voz de la Esperanza. Estamos muy contentos de poder traerles el programa de hoy que con la ayuda de Dios hemos preparado. Agradecemos a nuestros oyentes las cartas de aprecio que nos escriben diariamente. Nos alegra leer lo que significa el programa para ustedes. En nuestra página de internet podrá encontrar las diferentes maneras de comunicarse con nosotros. Solo entre a www.lavoz.org. Iniciemos el programa de hoy escuchando a nuestra nutricionista Nesípita Ogrieve con su segmento Buena Salud. Su tema será Resiste las bebidas dulces. Reemplaza tus bebidas dulces con bebidas sin azúcar o mejor con agua. Las bebidas o refrescos dulces pueden ser lo más dañino que tú estás ingiriendo en tu dieta. Esas bebidas están cargadas con azúcar y endulzantes que aumentan el riesgo de un alto número de enfermedades, incluyendo obesidad, diabetes tipo 2 y problemas cardíacos. Y ten en mente lo siguiente. Nuestro cerebro no registra las calorías líquidas de la misma forma en que registra las calorías sólidas. Esto significa que tú no puedes compensar el exceso de calorías que has tomado comiendo menos. Una soda o refresco de 17 onzas o de 500 mililitros contiene más de 200 calorías. Y dichas calorías son completamente vacías, sin nutrientes. Resiste las bebidas dulces. En vez, disfruta de un refrescante vaso de agua. Recuerda, cuida tu salud y vivirás mucho mejor. Que Dios te bendiga. Y ahora con ustedes, la voz de la esperanza en la palabra del pastor Omar Grieve. Su tema será, Seamos agradecidos. Queridos amigos oyentes, hoy en día ha proliferado el concepto en que muchos predicadores se han extralimitado en solicitar de la congregación sus diezmos y ofrendas. Y un gran número de ellos se han envuelto en escándalos de enriquecimiento exuberantes. Mas dejemos que Dios nos hable a través de su palabra, las sagradas escrituras. La primera vez que Dios solicitó una ofrenda fue a Caín y Abel. A los dos les pidió un cordero en sacrificio. Caín no hizo caso al requerimiento de Dios y trajo lo que él quiso. En cambio, Adel obedeció fielmente y trajo lo que Dios había pedido. Al pasar el tiempo, Abraham fue a rescatar a su sobrino Lot, pasando por una batalla cruel. En Génesis capítulo 14, versículo 20, se nos relata que cuando Abraham regresó, entregó la décima parte de su botín a Melquisedec, un sacerdote de Dios. En este caso, Dios no le había pedido a Abraham esta décima parte de lo que trajo de la guerra. Pero en agradecimiento, el patriarca le devolvió a Dios a través de Melquisedec. Además, lo hizo por ser honesto, pues Abraham era un hombre de fe. El versículo 19 del mismo capítulo dice que Melquisedec lo bendijo diciendo, Bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Más adelante, vemos a Jacob, hijo de Isaac y nieto de Abraham, que hizo un convenio con Dios. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 28, versículo 20 al 22. E hizo Jacob voto diciendo, Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Esta es sana enseñanza, ver que Dios está dispuesto a bendecirnos cuando reconocemos que Él es grande y bueno con nosotros. Así hay muchas otras historias en la Biblia, de personas que quisieron obedecer a Dios y reconocerlo como sustentador en lo que es la sana doctrina. En este asunto, la instrucción es que nosotros como hijos de Dios seamos agradecidos y dependamos de Él. Acertadamente lo explica Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14. Al final de cuentas, lo que podemos dar para Dios, lo recibimos de su mano. ¿De dónde viene la palabra diezmo? Nace de la palabra hebrea maser o masraj, que traduce diezmo o una décima parte. En el griego, la palabra que designa esta décima parte es apodekatú. Y tanto en el hebreo como en el griego, estos términos significan el pago o dádiva de una décima parte o porción. En el año 1799, un joven de 16 años fue forzado a abandonar su casa porque su padre era tan pobre que no lo podía mantener. Puso todo lo que le pertenecía en una bolsa y empezó su viaje hacia Nueva York, con el sueño de empezar una empresa de jabón. Cuando este joven del campo llegó a la gran ciudad, le fue muy difícil encontrar trabajo. Mas recordando las últimas palabras de su madre y el buen consejo del capitán del barco, él se determinó dedicar su vida a Dios y entregar a su creador un diezmo de cada dólar que ganara. Cuando entró su primer dólar, el joven dedicó sus primeros diez centavos al Señor. Esto continuó fielmente haciendo y los dólares empezaron a aumentar. En poco tiempo comenzó su compañía de producción de jabón. Enseguida, este joven próspero en los negocios giró instrucciones a su contador de abrir una cuenta a nombre de Jesús y acreditarle una décima parte de todos sus ingresos. Su negocio empezó a crecer milagrosamente. Entonces empezó a dedicar dos décimas de sus ingresos, luego tres décimas partes, más tarde cuatro décimas y cinco décimas. Parecía que sus ventas incrementaban proporcionalmente, exactamente conforme al porcentaje de sus ingresos que estaba regresando al Señor. En poco tiempo, Dios hizo que su apellido fuera bien conocido en todo el mundo. Su nombre, William Colgate. Hay consejo sano y sabio en las Escrituras acerca de la buena costumbre de devolver los diezmos a Dios. Cuando damos, debemos extender y abrir la mano, y mientras más abrimos la mano para dar, más recibimos. Dios nos da una promesa muy certera en Malaquías capítulo 3, versículo 10. Cuando traemos nuestras ganancias y nuestras ofrendas, Él abre las ventanas de los cielos para derramar bendiciones hasta que sobreabunden. Esto se puede entender de la siguiente manera. Cuando una puerta se te cierra en la tierra, en el cielo, Dios abre ventanas para suplir tus necesidades. Confía en el Señor, sé fiel a Dios, y Él bendecirá tu camino. Da gracias a nuestro Dios, da gracias de corazón, da gracias porque el Padre a su Hijo envió. Da gracias a nuestro Dios, da gracias de corazón, da gracias porque el Padre a su Hijo envió. Cantar alabanzas al Señor, que del cielo volverá, y nos prepara una mansión allá. Cantar alabanzas al Creador, dando gracias por su amor, porque muy pronto por nosotros vendrá. Dad gracias a nuestro Dios, dad gracias de corazón, dad gracias porque el Padre a su Hijo envió. Cantar alabanzas al Creador, que del cielo volverá, y nos prepara una mansión allá. Y nos prepara una mansión allá, cantar alabanzas al Creador, dando gracias por su amor, porque muy pronto por nosotros vendrá. Cantar alabanzas al Creador, que del cielo volverá, y nos prepara una mansión allá. La Voz de la Esperanza. Usted también podrá encontrar las diferentes maneras de ponerse en contacto con nosotros. Lo invitamos a descargar nuestra aplicación en su celular completamente gratis. Solo búsquenos como La Voz de la Esperanza. Ahí usted tendrá acceso a todos nuestros programas de radio, de televisión, y nuestros cursos bíblicos. Muchísimas gracias, amigo, amiga oyente, por su atención. Dentro de una semana, por esta misma emisora, y a la hora de hoy, volveremos con otro importante mensaje espiritual. Y ahora, nos despedimos de nuestros oyentes, diciendo a cada uno de ellos, Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro, y ponga en ti paz. Este programa se ha transmitido bajo el patrocinio de La Voz de la Esperanza y de sus amigos de la Iglesia Adventista.